Son las 10 y 47 minutos de la mañana, pero él tiene importante información que suministrarnos a esta hora, así que vamos con el Fiscal General de la República. Buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, pueblo de Venezuela, medios de comunicación presentes. El día de hoy el Ministerio Público, en su combate férreo en contra de la corrupción y en contra de cualquier flagelo que ataque al erario público nacional, quiere develar y a la vez mostrar detenidos de una trama sumamente complicada que con la denuncia temprana de las autoridades, en este caso de Movilnecan TV, pudimos investigar y al mismo tiempo detener a los responsables de la creación de una especie de, Movilnecan Paralelo, que funcionaba de manera ilegal para causarle afectación a la economía venezolana, como lo vamos a ir explicando en medio de esta rueda de prensa. En este sentido, quiero destacar que se ha desmantelado una red que operaba, como dije, en una especie de Movilnecan TV paralela, utilizando incluso los recursos, obviamente, de la propia empresa, del Estado venezolano, para generar ganancias a empresas privadas. Es decir, un clásico y despreciable trama de corrupción en donde, como hemos venido en casos anteriores develando, se utilizan, en este caso, instalaciones del Estado, aparato del Estado, tecnología del Estado, para cometer, repito, actos lesivos a la administración pública. En este sentido, debo destacar que el apoderado judicial de Can TV y Movilnec nos informó recientemente que venían presentando una serie de irregularidades en los servidores de la plataforma de Movilnec. Las irregularidades consistían en la vulneración de dichos servidores por parte de agentes externos, con el fin de desviar el tráfico regular de las llamadas provenientes del exterior hacia números locales de líneas telefónicas Movilnec mediante un sistema denominado tráfico irregular Bypass. Por ejemplo, las llamadas internacionales se redireccionaban a líneas Movilnec activadas, obviamente, de manera ilegal, de manera ilícita, con el fin de que el usuario final reciba una llamada como si se tratara de una llamada local. Pero, obviamente, imagínense, eran llamadas del exterior que, como ustedes saben, tienen un costo superior a una llamada local. Así, los defraudadores evitaban que la llamada se registrara como internacional, es decir, proveniente del exterior y, por ende, impedían el cobro del porcentaje por minutos que correspondía a las diferentes empresas de telefonía móvil en Venezuela, en este caso, Digitel, Movistar y Movilnet, asegurándose así, estos delincuentes, el cobro de estos montos desde el extranjero. De esta manera, como lo hemos venido detallando muy brevemente, una empresa cuyos servidores están ubicados, no hay sorpresa, en Miami, Estados Unidos, logró captar a proveedores internacionales de llamada y darles acceso a la red venezolana, ofreciéndole, obviamente, tarifas muy bajas, gracias a que no cancelaban ese servicio a los proveedores nacionales. Otra modalidad que también en la investigación descubrimos del fraude se detectó con la existencia de páginas ilegales que funcionaban como una móvilnet paralela, desde los cuales se ofrecen servicios como, por ejemplo, la recarga de saldo, la activación ilícita de línea, o la liberación de seriales e-mails bloqueados por robo, hurto o extravío, entre otros. Quienes administran estas páginas también tienen acceso ilegal a la plataforma de móvilnet y cobraban ilegalmente por estos servicios. Las investigaciones realizadas, en este caso con el apoyo del órgano auxiliar DGCIN y lideradas por el Ministerio Público, junto al personal de seguridad de Cantebé y Móvilnet, determinó que los defraudadores se habrían servido de la complicidad de miembros del personal de la alta gerencia de Móvilnet para cometer estos delitos. Estos gerentes, presuntamente, se han dado la tarea de desproteger a la plataforma de servidores de Móvilnet, otorgando permisos de acceso a los delincuentes. También determinamos que para la activación ilícita de las líneas en grandes cantidades, esta red criminal ha logrado corromper a personal de agencia de Móvilnet y ejecutivo de cuentas de instituciones del Estado a los cuales le ofrecen beneficios económicos a cambio de darle activación en dichas líneas. Ahora bien, uno narra estos hechos despreciables, repudiables, y al mismo tiempo observamos que el daño patrimonial para la empresa debido a las ganancias dejadas de percibir se estima en 108 millones 720 mil dólares. Es decir, prácticamente durante este año y parte del 2018 por esta vía, por esta trama que hemos develado, Móvilnet no percibió ganancia alguna. Pero la ley llega. En este sentido, podemos informar que ya hay nueve detenidos, seis por desproteger la plataforma de servidores de Móvilnet que son Ángelo Navarro, gerente general de optimización y desempeño. Menos mal que era un gerente general de optimización. Si así era su optimización, imagínense, y su desempeño. Ronny Monroy, gerente de soporte operacional. Roger Figueroa, gerente de servicios soporte y producción. Kelvin González, gerente de procesos operativos. Néstor Moreno, coordinador de soporte plataforma prepago y José Luis Nieves, director de soporte operacional y sistemas. Aparte de esta persona, hay tres detenidos también por permitir la activación ilícita de líneas en grandes cantidades. En este caso son los ciudadanos Samar y Galicia, ejecutiva de la cuenta de PDVSA en Móvilnet, junto a Ronald Ochoa y José Carrillo, ambos ejecutivos de atención al cliente. Estos ciudadanos ya detenidos van a ser presentados en las próximas horas para ser imputados por los delitos de corrupción propia, acceso indebido a sistemas protegidos, sabotaje o daño al sistema, fraude informático, apropiación de propiedad intelectual y asociación. En este sentido, pues, decimos y mantenemos nuestro criterio como lo hemos hecho desde que hemos nosotros sido designados por la Asamblea Nacional Constituyente en este delicado importante cargo. no vamos a darle cuartel a este tipo de mafias criminales que aprovechándose como lo pudieran hacer en algún momento también personas con chapas, insignias, patrullas o armas para convertirse siendo agentes del Estado en delincuentes o, como en este caso, gerentes que trabajando en una empresa del Estado buscan defraudar al fisco y dañar también la eficiencia, la operatividad de un servicio público que también es un derecho colectivo como es el acceso a la telefonía celular, este Ministerio Público estará muy atento como también lo hemos hecho en el combate a las drogas, en el combate a la delincuencia organizada para darle justicia a quien así lo requiere y en este sentido siempre voy a hacer este llamado. Que no haya temor a hacer denuncias. Yo le digo a los usuarios, a las usuarias o a los ciudadanos, a la comunidad en general, que tenga casos, que tenga elementos para hacer justicia en cualquiera de los temas que tenga que ver con el derecho penal, no tengan temor de venir a hacer las denuncias en el Ministerio Público para que este tipo de delincuentes, para que este tipo de delitos no queden impunes. Muchas gracias. Nada, pónseme. ¡La cámara, la cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! Gracias.